hola a todos crafters de youtube como estan soy sugarcraft 182 estamos en un nuevo vídeo para ganar esta vez en clash royale no piensen que es un hang o algo así sino que sale una actualización y si se han dado cuenta me salió ahorita habido el cofre del clan me salió el mago eléctrico donde donde lo comenté aquí ya ok y esto es antes de empezar quisiera mandar un saludo para mi papá que que ha estado pudiendo y viendo todos los vídeos si quieren un saludo a los primeros tres comentarios a los primeros tres comentarios a los primeros tres que comenten se mandaron un saludo y ahora vamos con el desafío de touchdown bueno estamos aquí 8 ok bueno pues empezamos a jugar con amigos compartir con el clan y rápida y 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 ahí tiene la película vamos con el touchdown da una, vamos vamos, soldados vamos vamos nos van a meter un touchdown, no touchdown, no vamos mantecitos, mantecitos, ataquen, ataquen ataquen hastaunan, hastaunan uff uff bien jugado, papalleros que me he flippado no 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Dos down, dos down! Wow, tres, dos down, tres. ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres? Vamos, mientras quiero que me equivoco todo el rato ¡Oh! Es especial de que llena de tibia ¡Ojos! ¡Está muy bien! ¡Dale ojo! ¡Y se puede ver que no viene legendario! ¡No partimos rápido! ¡Logstown! ¡Hanle! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¡No! Ponga un poco No No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Vaya polvo Ponga un poco ¡Suscríbete! 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 No se le puede poner pausa Es como mensa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!